Viene chispeando en la noche la lunita viñatera Y florecen las coplitas a orillas de las hileras Y florecen las coplitas a orillas de las hileras El surco llora su pena sangrando sobre el racimo Baila en la noche serena la cueca pisando el vino Baila en la noche serena la cueca pisando el vino Sueña, sueña donosa de mi Mendoza Sobre tu pelo al viento hay juega una rosa Lunita de viñadores de mis amores Adiós ya me voy mi dueña con rumbo para las viñas Yo te traeré un cogollo regalo de las vendimias Yo te traeré un cogollo regalo de las vendimias Se pierde en el horizonte el sol sobre las hileras Y aparece como un broche mi lunita viñatera Y aparece como un broche mi lunita viñatera Sueña, sueña donosa de mi Mendoza Sobre tu pelo al viento hay juega una rosa Lunita de viñadores de mis amores No te traeré un cogollo regalo de las vendimias No te traeré un cogollo regalo de las vendimias